El periódico La Voz del Constitucional es el órgano informativo oficial del Tribunal Constitucional. Con una edición mensual de 30.000 ejemplares, llega de manera gratuita a la ciudadanía. En este periódico institucional encontrarás reportajes, entrevistas, noticias y trabajos especializados. Recuerda que puedes descargarlo a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Espera cada mes La Voz del Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hacia una generación constitucional.